hola club del vi os presento el vino blanco del mes de noviembre se llama jorn nou del año 2021 y es un vino de la zona de la tierra alta esto es sur de cataluña zona de interior de clima continental mediterráneo y de suelos pobres clima austero mucho frío en invierno mucho calor en verano y es de la bodega altavins una bodega que nació el año 2001 que trabaja en agricultura ecológica y que elabora otros vinos que ya habréis probado aquí en la tienda como el hiler cabonia que es otro blanco el tempus el almudí este vino es un vino joven lleva garnacha que es la uva autóctona de la tierra alta además es la uva la garnacha blanca el 80% de la garnacha blanca del mundo está plantada en esta zona o sea que es su origen y es una variedad de uva que te da notas de fruta blanca notas de pera algo más de concentración de madurez pero siempre manteniendo una buena frescor en este caso lleva un poquito de chardonnay lleva un poquito de sabiñón blanc que potencia los aromas le da notas un poquito más tropicales le da un poquito más de suavidad y de frescura creemos que es un vino perfecto para combinar con ensaladas con legumbres con platos de legumbres fríos y con pescado frito y otro pescado más elaborado al horno así que bueno ya nos diréis qué tal salud